Chile vive una fiebre por los autos. Solo en septiembre se vendieron más de 42.600 vehículos nuevos, una cifra récord que supone un aumento del 33,6% con respecto al año anterior y que ha llevado a los concesionarios a tener tiempos de espera para las entregas de hasta cuatro meses. Diego Mendoza, secretario general de la Asociación Nacional Automotriz de Chile, ANAC, explica que hay una percepción de que se acerca el fin de la pandemia y la gran liquidez de dinero que hay en la calle motivó a la compra. El periodo de invierno, los meses de abril, mayo, junio y julio hubo mínimos históricos de ventas, se vendían cada mes entre 8.000 y 9.000 vehículos. Fue tan extendida la cuarentena a toda la población nacional que al comenzar con el proceso de vacunación a comienzos de este año, en marzo, y al retomar cierta normalidad en la movilidad, la gente volvió a concretar todas las opciones de compra que habían postergado durante el año pasado con mucha fuerza. Según el último informe de aduanas, las importaciones de autos para pasajeros llegaron a 2.891,8 millones de euros, en lo que va transcurrido del año, un alza del 111,8% frente al mismo periodo del año pasado. Chile, uno de los países con mayor tasa de vacunación del mundo y con la pandemia controlada desde agosto, ha vivido extensas cuarentenas desde el inicio de la pandemia, sobre todo en 2020, donde casi todo el país estuvo confinado casi cuatro meses. En los momentos más duros de la emergencia sanitaria, junio, julio y agosto del año pasado, con la economía cerrada a Calicanto, hubo registros mínimos de ventas de autos y apenas se vendían 9.000 al mes, de acuerdo a NAC. Hemos tenido un promedio de ventas de 35.000 vehículos al mes, dejando atrás las cifras de 8.000 o 9.000 al mes. Septiembre fue un mes histórico, se vendieron 42.600 automóviles, es el mes de mejor rendimiento en cualquier año que tú lo veas, superando incluso el mejor año histórico que había sido 2018. La explosión tiene como telón de fondo la acelerada recuperación de la economía chilena, que se contrajo un 5,8% en 2020, la peor caída en cuatro décadas, y cerrará este año con un crecimiento de entre el 10,5% y el 11,5% según las estimaciones del Banco Central. La recuperación ha estado marcada por niveles de liquidez jamás antes vistos debido a la reactivación del empleo, a las ayudas estatales para enfrentar la crisis, que suman cerca de 30.000 millones de dólares, y los retiros anticipados de los fondos de pensiones aprobados por el Parlamento, unos 50.000 millones.